Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El viernes 8 de enero de 2021 empezamos este espacio de opinión, agradeciendo la cordial invitación que me realizaron mis amigos de Periodismo Público Ecuador. Incluido esta pastilla, han sido un total de 47 entregas que semana a semana he tenido el gusto de compartir con todos ustedes. Se han abordado temas de lo más variado, hemos divulgado información científica y relevante respecto a, por ejemplo, el proceso de la vacunación, los tipos de vacunas, junto con información de uso cotidiano en la pandemia que vivimos. Además, afrontamos temas de interés nacional. Me refirmo a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, el proceso de elección presidencial, la crisis del sistema carcelario, entre otros. Tiempo de opinar, de los días viernes, aborda sus temas con un enfoque de divulgación científica. Es decir, buscamos hacer accesible el conocimiento científico a la comunidad de seguidores de Periodismo Público Ecuador. Siguiendo lo dicho en la pastilla del 17 de septiembre de 2021, cuando felicité por el primer año de este medio de comunicación 100% digital, amigos, que vengan muchos años de seguir brindando al país información de calidad. Para finalizar este 2021, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos quienes hacen Periodismo Público Ecuador. Gracias por brindarme este espacio, esta ventana, donde poder compartir opinión desde la labor de academia e investigación que realizo en mi vida cotidiana. Para finalizar, no puedo dejar de insistir en seguir reduciendo el riesgo de contagiarnos y enfermar de COVID-19. Mantengamos la distancia de seguridad, evitemos las multitudes, reunámonos en espacios bien ventilados, usemos la mascarilla, sigamos con el lavado de manos y completemos el cuadro de vacunación siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Que tengan un gran, exitoso y saludable 2022. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.